Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya te adoré Por olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer Que de verdad te quiero Ya te adoré Por olvidarte no puedo Y ese bonito aplauso familia Que se escuche para bailar Sí señor Alguien me acompaña con esos palmitos arriba Cha, 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 cha Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el árbol 10.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las palmitas, las palmitas Cha, cha, cha Ahí vamos a tocar una canción Que intentemos Vamos a cantar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigamos bien Muchos más Que la virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada de la vida Le faltará Y las palmitas Cha, cha, cha Y que los cumpla feliz Muy feliz Y que los cumpla feliz Muy feliz Y que los cumpla feliz Y que los cumpla feliz Muy feliz Y que los cumpla feliz Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Dame te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Ese bonito apelazo Para familias Que se escucha Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Y me quita Ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Para agradecerme No me alcanzará la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones El bonito aplauso Que se escucha Sí señor Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte esto Que por más que intento No puedo expresar En un ciento por ciento Que sería difícil Poder explicarlo Con una canción Sería la canción Más larga Que pueda alcanzarme Para yo expresarte Todo lo que siento Porque en cada lágrima Que hay en mi rostro Te agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción Más larga Donde incluso Pueda mencionarte Madre Que este sentimiento Es un amor puro Que nació en mi alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer plinar No es siempre lo mejor Mil gracias Te doy Mil gracias Te doy El bonito aplauso Para Javi Ahora sí señor Eso es bonito para ti Que dice Te lo pido por favor Donde estés Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Quieres mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Muy bonito aplauso Para Fabiola Que se escuche ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente por mi vida Pues con mi vida El amor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno Bueno Agradezco a todos Por haber tenido la oportunidad De tenerla Y ya voy acá Cada uno Tenemos algo De ella Un recuerdo Una vivencia Y le doy gracias por todo Por todo Y que mi vida Y que sigamos juntos Con ella ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bebé! ¡Garles! 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 Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo cante Un adorce En contra de ellas De pronto Aquí se acerca Un caballero Su pueblo ya Le pintaba Algunas ganas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Me dije Que nosotros Simplemente Hablamos De un mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería Sería Porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy Uno de los tres Que más Se ha soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Hecha pedazo Más nunca O mujeres O mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Ese bonito Aplausos No olviden que se escuchen Aplausos 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 De tanto Que me duele Que no estés Como quisiera Aplausos Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Y eso es fuerte Y bonito aplauso Para ustedes Gracias Aplausos Yo he sufrido Tanto Por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Y aunque Tengo tranquila Mi conciencia Sé que pude Haber yo Hecho más Por ti Oscura Sonedad Estoy viviendo La misma Soledad De tu sepulcro Eres el amor Del cual yo tengo El más triste El más triste recuerdo De Acapulco Juntos Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirados Amor eterno E inolvidable Tardo o temprano Tardo o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Tardo o temprano Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su ritmo brosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar No sé No sé No sé No sé No sé No sé Te quiero Madre hermosa Y le entrego En una rosa La vida Tanto Tanta Y Tanta De gracia Al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracia Al cielo Y me cuento Las estrellas Lo bonito Que sentí Lo bonito Que sentí Cuando me conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso Para los muchachos Y el mariacho Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aun que me digan No A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no todo eso Y la vida Y la vida se está acabando Y tengo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos Adiós los falsos Y el marachiloco quiere bailar Y el marachiloco quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachiloco quiere tomar Y el marachiloco quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no les grita Vamos con esa vértica Sí señor Tú me entras un poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando Que quieres Y cuando les estoy celebrando Ya me he vuelto Un pa' carajo Bueno vamos con un zapateado Bien especial para ustedes ¿Eso qué dice? Y así estoy celebrando Que me he vuelto Un pa' carajo Un aplauso bien bonito para escuchar Un aplauso bien bonito para escuchar Y un pequeño detalle para ti De parte de tu familia Y de marachiloco Que sigas cumpliendo Muchísimos años Más fuertes aplausos Familia Para que me acompañe Con las palmitas Familia Suérenle duro muchachos Pongale armas de gallón Para cantarle a mi madre No necesito que salva esa canción Después de tu madre Que mi cariño se levanta Traigo encendido De emoción en el corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Vengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me liberta y me da fe Que su consejo En mi tesoro En esta vida Madrecita querida Las palmitas Pa, pa, pa Despiértese Quiero ayudar a mi reyes Así de flores Amar de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Eso Quiero ayudar a mi reyes Quiero ayudar a mi reyes Quiero ayudar a mi reyes Así de flores Amar de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor De mis amores Todos los días Mi amor De mis amores De esa manera Se despide su mariachi Los bienvenidos En todas las redes sociales Con mariachi juvenil Primera clase Hacemos la próxima oportunidad Chau chau Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Subtitulado por Jnkoil